Ahí está, bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy tendríamos que terminar de ver si hay dudas de la práctica 1 y de todo lo que se introdujo en los procesos de estocásticos y empezar a hablar de Markov. No sé, supongo que habrán visto la clase del sábado, así que la mayoría no se puede conectar. Cuéntenme si hay dudas de eso o si hay alguna otra duda de todo lo que es la práctica 1 y el tema de la clase que es introducción a procesos de estocásticos. ¿Alguna duda, algún ejercicio? ¿Está todo claro eso? Yo estoy abriendo las guías, pero díganme. Si no, pasamos a Markov. Yo no, profesor. Solamente tengo dudas de Markov y nada más. Ok. Bueno, entonces en general, obviamente, si ya pasas a surgir algo me dicen, pero si eso está todo claro, buenísimo. Bueno, entonces, pasamos a Markov. Sí, son tres clases, si no, ahora no me acuerdo el número, pero son 12, 13 y 14, si no equivoco. Deduzco, creo que hasta la 10 era la otra. Ok, de Markov tenemos lo que serían cadenas de Markov en tiempo discreto, que son lo que ustedes normalmente aprenden como cadenas de Markov. Por ejemplo, en matemática, no sé si todos ya habían visto, creo que algunos me habían dicho que no, pero muchos seguramente ya habían visto algo de esto en matemática. Acá la idea es ponerlo en un contexto mucho más específico de procesos de estocásticos y que se entienda cuál es la distribución marginal, que representa la matriz de probabilidades de transición y todo eso. Pero probablemente muchas cosas ya las sabían. Son las clases 12, 13 y 14, le dedicamos varias clases a eso. Así que díganme, bueno, qué dudas hay de eso a nivel teórico y también de los acercados aplicados. Cuéntenme, también veo cadenas homogéneas y no homogéneas, que eso probablemente sí será nuevo. Así que díganme. Yo, profesor, con el ejercicio 1, solamente me quedó una duda de que si lo que estaba planteando estaba bien. O sea que hubo, bueno, el ejercicio 1 y también el A del 2, me pasó que intenté resolver el ejercicio como te dijo las clases. Calcular los autovalores, después calcular los autovectores, sacar las diagonales, sacar P, sacar la inversa de P. Sí. Y a partir de eso, por ejemplo, calcular P10. Ninguno era dos casos, me daba que podía, así que lo hice de manera bruta. El P3, calcule P4, el P4, calcule P5 y así, así, así. Sí, no sé, por ejemplo, el 1, quería corroborar que no me mandé cada todo el cálculo, que efectivamente no se podía hacer con ese método. Claro, o sea, P de 10 va a ser básicamente, como es una bucana en el marco, homogénea, digamos, en el caso normal, es M a la 10 por P de 0, ¿no? Termina siendo un pozo de 0. Multiplicas por M para pasar de P de 0 a P de 1, multiplicas por M de vuelta, y así es que llegara P de 10, entonces multiplicas 10 veces. O sea que la cuenta es esa. Obviamente, si esto lo hacen con R o con cualquier software que hay calculado cuentas con matrices, esto sale en un toque. La idea es de buscar los autovalores y los autovalores, la idea es de analizar cuál es. Primero, que obviamente, si uno no tiene una opción con un software, y de hecho, como van a tener presencial, no lo van a tener. Bueno, esto les permite hacer esa cuenta de una manera más eficiente, porque si no, obviamente se van a volver la cosa haciendo. Multiplican 9, 10 veces, probablemente se equivoquen además. Y la otra es también entender un poco la dinámica y el comportamiento a lo largo plazo y todo eso. Pero si haces la cuenta, está bien. Igual, veamos, o sea, tuviste problemas para desmanalizar. Hagamos la cuenta a ver qué pasa. M es 0, 1 medio, 1 medio, 1 medio, 0, 1 medio, 1 medio, 0. Obviamente puede ser la cuenta con R o con cualquier otro software para buscar, pero, digo, por si lo quisieron hacer a mano y lo le salió, chequeamos. O sea, el tema es que no lograste desmanalizar. Sí, ese fue el problema. Uno de los autovalores me dio menos un medio, y bueno, ya te puede ser una idea de que me quedaba todo un medio. Ahora decidimos, ahora decidimos en R, a ver por ejemplo que les tira, o en algún otro software, pero a ver, hagamos la cuenta. Ahora, si hagamos, hagamos lambda por la identidad menos M, o M menos lambda por la identidad, no sé si lo hacen en este orden o al revés, cualquiera de los dos funciona. Eso es lambda menos un medio. Jorge, disculpe. Sí. ¿Hay un compañero pidiendo si lo deja entrar? Ah, ahí está, ahí lo aceptó, no hay que nada. Sí, porque no tengo nada ahí, perfecto. Sí, ahí puede entrar, gracias. Buenísimo. Menos un medio, menos un medio, menos un medio, lambda. Eso sería lambda por la identidad menos M. Si lo hacen al revés, está todo bien, también funciona. Y el determinante de esto es lambda al cubo, lo estoy equivocando, lambda al cubo, menos un medio por menos un medio por menos. Estoy haciendo con los arros, pero no estoy escribiendo de vuelta la fila, pero estoy por este, por este, por este. Entonces, diría menos un octavo. Menos un octavo, o sea que serían menos dos octavos, menos un cuarto. Y las otras van a dar todas, creo que, más un cuarto, menos un medio por lambda, por menos un medio, son más un cuarto lambda, esta también, y esta también. O sea que las otras dan todas más un cuarto lambda, pero tres veces. Pero esa parte va restando, porque estoy yendo por allá. Así que es menos tres cuartos lambda. Así me queda el polinomio característico. No sé si hasta ahí llegaron. Y saco un cuarto para que sea más fácil pensarlo. Sería cuatro lambda al cubo, menos tres lambda, menos uno. Obvio que se pueden, o sea, está bien, el cable en todo caso lo tendrá la posibilidad, pero... Se pueden, se pueden, pueden usar alguna herramienta, algún software para resolver estas cosas. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, lo que puedo aprovechar, ¿sí? En este caso, que como él es una matriz estocástica, yo sé que seguro quién es un autobalor. Digo, así que pasa, repasamos un poco de álgebra. Que no está de más. Hay uno de los autobalor que tiene que funcionar, seguro. Es una matriz estocástica. ¿Quién es autobalor? ¿Cómo? Uno. Uno. Si me da que el uno no es autobalor, hay algo que está mal. Porque el uno, en una matriz estocástica, donde todas las columnas suman uno, o las filas, si trabajan con autovectores como fila a la izquierda, suman uno, el uno siempre va a ser un autobalor. Eso es una propiedad que vale siempre. Y fíjense que efectivamente, cuatro por uno al cubo, menos tres por uno, menos uno, da... O sea, que da cuatro menos tres menos uno, da cero. O sea, que el uno es un autobalor, así que el cuatro, así que lo puedo dividir por lambda menos uno, digamos. O puedo escribir a esto como un cuarto por lambda menos uno, por algo. De dónde sale el algo, de dividir. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, con la regla de arcofín. Es medio un bajón, no lo voy a decir que no. Pero tampoco es tan grave. Ponemos el uno acá. Cuatro hace mucho que no sea esta, si por lo cuentas. Lo hago siempre, la verdad, lo sigo en cero, lo hago siempre con R o con Wolfram. Cuatro. 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 Uno. Uno. Cero. ¿Ok? Y me queda, que te voy a comparar, cuatro lambda al cuadrado, más cuatro lambda, más uno. Sí. Esa es la prim, la finalización, así empieza. Y ahora, como este cuadro es un polinomio de grado 2, voy a hacer la fórmula resolvente para contar las raíces. Eso sí, entiendo que lo saben hacer, así que, directamente, yo se lo voy a preguntar a Wolfram. ¿Cuáles son las raíces? O sea, que las tiene raíces. Cuatro mil cuadrado, más cuatro X, más uno por el cero. Menos un medio, raíz doble, pues. Sí, ¿no? Sí, menos un medio, ¿no? Sí, es dos X más uno al cuadrado esto. Así que, menos un medio, raíz doble. O sea, me dice que esto es dos X más uno al cuadrado. O sea, que menos un medio, que es lo que se hace, entonces es cero, es una raíz doble. ¿Ok? Y uno es una raíz simple. Esto de que el uno sea raíz simple, después sabemos que tiene consecuencias. Porque podemos ir repasando. ¿Qué pasa si el uno es raíz simple? ¿Qué puedo asegurar, por ejemplo? El uno es raíz simple, y las otras dos raíces tienen módulo estrictamente menor a uno. O sea, el uno, o sea, las raíces son uno, menos un medio, menos un medio. O sea, los autovalores son esos. Es decir, el uno es el único autovalor maximal, y es simple, además. Eso me dice varias cosas. O que estoy en un cierto uno de los casos. ¿Cuál? Digo, para ir repasando. ¿Cuál? 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 ¿Se acuerdan? En el caso uno. En el caso uno. Sí, el caso más simple. ¿Sí? Ahora después, si quieren, repasamos. Ahora debemos poner los otros sistemas, pero básicamente lo que implica que el uno sea un autovalor simple, y que sea el único autovalor maximal, es decir, el único que tiene el módulo máximo, que es el uno. El uno es el módulo máximo posible en una matriz estocástica. Ahora, lo que implica es que voy a tener una distribución límite, existe una distribución límite, y esa distribución límite, o sea, no importa cuál sea la distribución inicial, va a ver la distribución límite, y además la distribución límite no depende de la distribución inicial. ¿Sí? Si yo tuviera que el uno es el único autovalor maximal, pero que es múltiple, es doble, triple, lo que sea, yo tendría seguro distribución límite, pero esa distribución límite dependería, o sea, es decir, la distribución cuando t tiene infinito, eso me refiero, esa distribución límite dependería de la distribución inicial de la que parte. ¿Sí? Y si el uno no fuera el único autovalor maximal, si hubiese otro autovalor con módulo uno, en menos uno, i, menos i, o lo que fuera, que tenga módulo uno, tendríamos que no necesariamente hay distribución límite. ¿Sí? Podría no haber distribución límite, podría haber un comportamiento cíclico, digamos, que oscile, ¿sí? Que es una de las cosas que suele generar dudas, pero bueno, ahora después lo charlamos. Para cerrar el tema de la cuentita, la cuenta de los autovalores y eso. Si pongo el amn igual a uno acá, ¿sí? Me queda, yo voy a poner acá, así, si pongo el amn igual a uno, me queda esto, y se supone que esto tiene que ser, digamos, que si lo pienso como que esto es la ecuación, está en la matriz de un sistema, de un sistema homogéneo, esto debería dar compatible indeterminado y me va a salir un autovector. Como el uno es autovector simple, seguro que la solución de esto va a tener dimensión uno, y no más. Y entonces tenemos, por ejemplo, que si multiplico por dos esta fila y esta fila, ¿sí? Me hago por dos esta y esta también, para ser más fácil, me queda menos uno, dos, menos uno, menos uno, menos uno, dos. Y ahora, por ejemplo, puedo decir, bueno, que a la fila dos le sumo la fila uno, pongo la fila dos, y lo voy haciendo todo acá para ahorrarme, para ahorrarme el pizarro, de todas maneras, después lo tienen grabado y lo pueden revisar. Menos uno más uno, cero. Dos más menos un medio, dos menos un medio, que es tres medios. Y menos uno, menos un medio, menos tres medios, estoy sumando. Cero más cero es cero. Y acá, menos uno más uno es cero. Menos uno, más menos un medio, es menos tres medios. Dos más menos un medio, es tres medios. Cero, ¿sí? Y ahora cuando busco el cero acá, ¿qué hago? A la fila tres le sumo la fila dos. Ah, yo lo estoy haciendo como sumando filas y colombianas. Ustedes lo hacen con Gauss-Jordan, está ahí también. No sé cómo están acostumbrados a hacerlo así. ¿Con Gauss o Gauss y compañía? ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? O sea, en vez de tomar un pivote, estoy operando con la fila así, listo. Pero si lo quieren hacer tomando un pivote, si no lo hago Jordan, también está ok. Van a llegar a lo mismo, obviamente. Menos tres medios más tres medios es cero. O sea, ahora la sumo. Menos tres medios más tres medios es cero. Tres medios más menos tres medios es cero. Cero más cero es cero, listo. Listo. ¿Ok? Conclusión. Obviamente esto tiene infinitas soluciones. Pero entonces yo puedo tomar... A ver... Para el lambda igual a uno, lo que voy a tener es que... Incluso acá esto sería como decir... Que multiplico por dos tercios, sería como decir uno y menos uno para escribirlo lindo. Uno menos uno. Y si quiero acá multiplico por dos para que no me queden fracciones, digo nada más. Sería dos menos uno menos uno. ¿Sí? Entonces, si pienso que el autovector es un X, Y, Z que cumple con... Esta matriz por el autovector igual a cero, que lo quería cumplir. Tengo que dos X menos Y menos Z igual a cero. Y que X, Y, Y menos Z igual a cero. ¿Sí? A lo mejor les parece abogada todo esto, pero prefiero que repasemos las cuentas así está todo claro. Así que Y tiene que ser igual a Z. Y si donde dice Y pongo Z, porque Y tiene que ser igual a Z, me queda dos X menos Z menos Z igual a cero. Así que dos X menos dos Z es igual a cero. Dos X igual a dos Z. Y X es igual a Z. ¿Sí? Así que un autovector va a ser de la forma X, que es Z, Y, que es Z, Y, Z, que es Z. ¿Sí? Entonces un autovector, por ejemplo, podría ser el uno, uno, uno. Igual que el múltiplo del uno, 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 también es un autovector asociado al uno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda está ahí? Bueno, hacemos la vuelta con el menos un medio. El menos un medio es un autovector doble, con lo cual, lo que se llama el autoespacio asociado, es decir, el conjunto de vectores que me quedan asociados al menos un medio, podría tener una dimensión 2 o más chica. Si tuviera dimensión menor a 2, la matriz no sería analizable, pero eso no es lo que va a pasar. Va a tener la dimensión 2, el autoespacio, entonces la matriz va a ser analizable, y después no tengo que encontrar dos autovectores asociados al menos un medio, que sean linealmente independientes. La onda 2 y la onda 3 son menos un medio, y voy a encontrar un B2 y un B3 linealmente independientes, ¿sí? Con lo cual voy a tener una base formada por autovectores de la matriz. Eso es equivalente a decir que la matriz es diagonalizable. Eso es porque en realidad autovectores asociados a autovalores distintos siempre son el EI, después de acá, de estos dos que son iguales, tengo que buscar dos que sean el EI. Entonces, si la onda es menos un medio, cuando hago la cuenta, de la onda por la identidad menos la matriz, o sea, menos un medio por la identidad, menos M, ¿sí? Fíjese que básicamente me va a quedar menos un medio en la diagonal, y como la M la resto, me va a quedar también menos un medio, o sea, que básicamente la matriz es todo menos un medio. ¿Se entiende? O sea, pongo todo menos un medio, en esta cuenta, todo menos un medio. Así que, para hacérmela más fácil, voy a escribir directamente todo uno, porque en realidad podría multiplicar todo por menos dos. O sea, la matriz es todo con menos un medio, pero si la multiplico, multiplico todas las filas por menos dos, me queda uno, 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 uno. ¿Estamos? ¿A uno, dos? No. Acá es donde necesito verle estas caras, a ver si tienen cara de que se están envoleando, que no entienden, que sí entienden, o qué. Perdón, yo me perdí en la última parte cuando, o sea, cuando aparecen todos los unos, ahí me perdí. La matriz, si vos hacés menos un medio, o sea, vos siempre tenés que hacer lambda por la identidad menos m, o m menos lambda por la identidad, algunos lo hacen de una, lo restan de una manera, otros de la otra, da igual, ¿sí? Pero vos tenés que ir poniendo a lambda los valores, digamos, los valores que toman los autovalores, ¿sí? Que son justamente los que hacen que esta matriz tenga determinante cero. Es lo que uno siempre busca cuando busca la especie ese es el polémico característico. Si yo pongo menos un medio por la identidad menos m, básicamente te va a quedar una matriz que tiene menos un medio en la diagonal, ¿sí? Y ceros en todos los otros lados, ¿sí? Menos esta matriz. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, sí, sí. Esto menos esto, básicamente en la diagonal te quedan menos un medio menos los tres ceros, o sea que en la diagonal te quedan menos un medio, y en los otros te queda cero, que son los ceros que tenés acá, menos los un medio que tenés acá afuera de la diagonal. Claro. Y te termina dando con menos un medio en todos lados. ¿Se ve? Perfecto, sí. Después, cuando vos eso lo pensás como un sistema homogéneo, todos son menos un medio, y bueno, para hacerla fácil, como son todos menos un medio, para hacerla fácil, lo primero que hago es multiplico todas las filas por menos dos, o por dos, no importa, para que se me convierta en menos uno o en uno. ¿Se entiende? Ah, o sea, hiciste como simplificación ahí, ok. Fíjense que lo que yo acá estoy resolviendo es este sistema. Estoy resolviendo el sistema, menos un medio por la identidad menos m, para buscar los posibles autovectores, estoy resolviendo el sistema que tiene esta matriz por el vector igual a cero. ¿Sí? Entonces, esta es la matriz del sistema, y esta igualada a cero, es un sistema homogéneo. O sea, un autovector es un menos un medio a ser un vector que cumpla con esta igualdad. ¿Sí? Que fíjense que es lo mismo como menos un medio por, la identidad por b, es como decir, menos un medio b menos mb igual a cero, es decir, menos un medio b igual a mb, ¿sí? Esta sería la definición de autovector de m asociado al autovector menos un medio. ¿Sí? Es decir, multiplico por la matriz, es lo mismo que multiplicar por el autovector. Eso creo que es ser un autovector, básicamente. Entonces, este sistema escrito matricialmente sería la matriz del sistema menos un medio, menos un medio, menos un medio, y el término independiente cero, cero, cero. Sí, entonces ahora tengo que resolver ese sistema. ¿Qué puedo hacer? Bueno, insisto, pueden hacer la ojorda, pueden buscar agarrar un pivot y pivotear, y hacer todas las puntitas esas. Yo en general estoy más acostumbrado a trabajar con filas y columnas, con filas digo, con operaciones de filas, y entonces lo primero que haría es multiplicar todas las filas por menos dos para que me queden unos, ¿sí? Porque, obviamente, no multiplicar, cada fila representa una ecuación en realidad, así que menos un medio x, menos un medio y, menos un medio 7, es igual a cero. Si yo multiplico la ecuación por menos dos, sigue representando lo mismo. ¿Está claro? Eso. Perfecto. Gracias. No, nada, perfecto. Entonces lo multiplico todo por menos dos y básicamente ¿qué me queda? Uno, uno, uno y dos. Y ahora tengo que ir logrando un cero acá y un cero acá. ¿Qué hago? Bueno, la fila 2 le resto la fila 1 y la fila 3 le resto la fila 1 que me va a quedar todo cero. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo hago fila 2 menos fila 1 y lo pongo en la fila 2 y fila 3 menos fila 1 y lo pongo en la fila 3 eso me da cero, cero, cero. Esto de que me queden dos filas de cero, es decir, que el rango de la matriz me quede uno me indica que efectivamente el conjunto solución de esto tiene dimensión 2, es decir, 3 menos 1 que es el rango. O las dos filas estas serían lo que me permiten obtener rango 2. Y básicamente cualquier vector que cumple con esto ¿qué va a cumplir? Bueno, va a ser un vector x y z tal que x más y más z es igual a cero. ¿Estamos? O sea que x por ejemplo puedo fijar cualquier variable voy a fijar la x que es menos y menos z o sea que el vector es de la forma x que es menos y menos z y que es y y z que es z es decir, acá me va a quedar cuando tiene rango 2 tiene dimensión 2 me va a quedar en función de dos variables de la y de la z o de la 2 que yo elija dejarlo. ¿Y esto cómo lo desarmo? como y por algo más z por algo ¿y por cuánto? ¿Qué vector tendría que poner acá? 1, 0, 0 o no Sí, menos 1 Ah, perdón Fíjate, la y está multiplicando por menos 1 por 1 y por 0 y la z menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 ¿Estamos de acuerdo en que si hago esa cuenta recupero yo? O sea me daría menos y menos z y más 0 o sea y 0 más z o sea z ¿Ok? y está claro por dónde están los ceros que estos vectores son linealmente independientes porque para armarme una combinación lineal que me dé el nulo necesito para que acá para que la segunda componente sea un 0 necesito acá poner 0 y para que la tercera componente sea un 0 necesito acá poner 0 o sea que son li efectivamente así que obtuve dos vectores linealmente independientes para un autovalor doble eso está ok es entonces que los otros vectores que tomo son menos 1, 1, 0 y de 3 menos 1, 0, 1 ¿Ustedes tomaron otros? Puede ser tranquilamente básicamente cualquier digamos cualquier múltiplo de este es un otro vector asociado a 1 y cualquier combinación lineal de estos dos es un otro vector asociado al menos 1,5 o sea que si encontraron otros dos linealmente independientes también va a estar bien o sea 1 menos 1, 0 está bien es posible ¿Sí? o sea acá no hay una única posibilidad justamente porque no hay un único auto vector porque es todo un subespacio digamos una pregunta si los usabas al revés a los auto vectores ¿no funciona? o sea en el y por menos 1, 0, 1 y z por menos 1, 1, 0 si podés usarlos al revés podrías haber obtenido otros porque por ejemplo yo despejé la x acá pero podrías haber despejado la z que si yo despejaba la z y ponía que z es menos x menos y y vas a poner x y menos x menos y y van a dar como auto vectores un par de auto vectores linealmente independientes 1, 0, menos 1 y 0, 1, menos 1 que son diferentes a estos y también va a funcionar o sea las cuentas van a dar igual ¿sí? ok porque después oigan de qué hago ahora digamos cuál es la idea de la cuenta insisto uno después normalmente no hace esa cuenta pero también saber hacerlo digamos ustedes van a tener que hacer todo en papel después yo me fijaré que las cuentas no sean demasiado complicadas ni nada porque para que no pierdan tiempo ¿qué logramos con esto? bueno logramos probar que la matriz M es diagonalizable primero que nada podemos tener una base formada por auto vectores una base de R3 y que además se puede escribir como P por D por P a la menos 1 donde P está formado por estos tres ¿sí? esas son las columnas las puedo poner en cualquier orden en sí que es lo que tengo que tener cuidado después con los autovalores cuando hagan la T los autovalores si pongo primero el 1, 1, 1 acá tengo que poner primero el 1 si pongo primero el menos 1, 1, 0 de acá tengo que poner primero el menos 1, 1, 0 o sea lo puedo hacer en cualquier orden pero tiene que coincidir entonces si pongo primero el 1, 1, 1 acá pongo el 1 después pongo cualquiera de estos dos en cualquier orden no importa acá voy a ir el menos 1, 1 y lo mismo con este menos 1, 0, 1 y acá va a ir el menos 1, 1 0, 0, 0, 0, 0 ¿sí? y acá que va a ir la inversa de esta no me voy a poner acá con la inversa recuerden que a varias maneras está el método de la junta repasen cualquier cosa si tienen dudas con eso o pueden preguntar tiene el método de la junta y tienen el método de poner acá la matriz acá al lado ponerle la identidad y hacer como más arregado de orden hasta que la identidad de este lado y de otro lado le quede a la inversa y esos son básicamente los dos métodos clásicos para buscar la inversa esto lo hace con la vuelta tenemos filas son 1, 1, 1, 1 1, 1, 0 1, 0, 1 si tienen dudas con estos temas o sea no es obligatorio ni nada pero en el campus hay subido una funde que se llama creo que no se lo mencioné en la que es teórica o no que se llama es un apunte que tenía en el curso de numérico operadores lineales algo de operadores lineales operadores sobre espacios de funciones exacto, es esto operadores sobre espacios de funciones en ese apunte que nada es un apunte sobre numérico sobre cuestiones de álgebra de transformación lineal y cosas aplicadas al cálculo numérico puede interesar de por sí o no pero tiene un capítulo que creo que es el segundo donde es como un repaso de los conceptos de de que sería álgebra lineal que es un espacio que es un subespacio que es la independencia lineal y la dependencia lineal que es una base que es la dimensión o sea ese tipo de y cosas están ahí por si necesitan un repaso de esos temas tienen alguna duda pueden verlo y obviamente me pueden consultar cualquier duda que tengan de ese tema también este pero bueno si alguien lo necesita se lo comento la inversa de esta matriz es un tercio menos un tercio menos un tercio menos un tercio un tercio dos tercios menos un tercio un tercio menos un tercio dos tercios ¿sí? y eso le pasa o sea que m la puede escribir así ¿cuál es la ventaja de esto? y tampoco quiero terminar de hacer todas las cuentas porque así podemos hablar de otras cosas pero como digo porque si tuvieron problemas el truco cuál era acordarse que el 1 era un otro valor siempre entonces siempre con la de 3 por 3 siempre tenés opción para bajar los grados ¿cuál es el detalle? que yo sé que ahora si quiero hacer m a la 10 ¿qué hago? igual es esto de la multiplicación de abajo ahorita claro o sea te queda esto por esto a la 10 por esto y básicamente si después multiplico por la distribución inicial que es p de seno que en este caso creo que era 1 0 0 ahí tengo la distribución de p de 10 ¿se entiende? mis sugerencias chequeen después o con R o con el Wolfram o con software que usen para hacer cálculos con matrices pero traten de hacer alguna vez la cuenta con los otros los autobes aunque sea medio pesado como para tener en claro que saben hacerlo ¿ok? ahora si lo hacen si tienen la posibilidad de hacer los cálculos y lo hacen por fuerza bruta digamos de hacer m por m por m por 10 veces por p de cero también obviamente va a dar lo que tiene que dar ¿sí? eso va a estar bien esta es como la manera simplificada que además tiene implicancias tiene consecuencias teóricas ¿sí? sobre esto de que bueno cuando yo veo los autobesores y los autovectores puedo ver cuál es el comportamiento a largo plazo ¿sí? que de hecho es lo que pide perdón el el item D ¿no? que me dice es decir si existe el límite cuando el item de base infinito ¿sí? la respuesta ¿cuál es? ahora la analizamos bien pero cuál es la respuesta si existe el límite cuando el item de base infinito ¿no? límite cuando el item de base infinito del p de t lo cual es la distribución asintótica ¿ahí sabe? ¿ahí sabe? no bueno la respuesta usando la teoría es si existe seguro independientemente de que sea p de cero va a ser siempre la misma y va a ser este único otro valor autovectore es el 1 pero nada más que normalizado digamos para que sea una distribución porque obviamente 1 1 1 no es una distribución porque suma 3 no suma 1 pero sería un tercio un tercio un tercio o sea yo ya mirando eso puedo decir la respuesta es un tercio un tercio un tercio ¿estamos? ¿cuál es la explicación de esto? la explicación más detallada es la siguiente como como la matriz es diagonalizable esto pasa siempre como la matriz es diagonalizable encuentre una base formada por autovectores de la matriz en este caso la base básicamente es 1 1 1 menos 1 1 0 menos 1 0 1 esto es una base de R3 o sea es una matriz de 3 por 3 tengo una base de R3 formada por autovectores de la matriz el primero son autovector asesor al 1 y los otros son asesor al menos 1 1 eso que me dice que cualquier vector de R3 en particular P de 0 en este caso eso es lo que me interesa lo puedo escribir como una combinación lineal de estos 3 autovectores ¿sí? en realidad eso es porque generan R3 y además el hecho de que sea de que sea una base me dice que lo puedo hacer de una única manera hay una única combinación lineal que me da el vector que yo quiera ¿sí? acá eso no es realmente importante pero lo comento entonces a P de 0 lo puedo escribir como algo por el 1 1 1 más algo por el menos 1 1 0 más algo por el menos 1 0 ¿está bien 1 2? no ninguna ¿está bien? eso entonces ¿qué pasa? como estos son autovectores ¿qué pasa si yo quiero P de 1? bueno si yo quiero P de 1 lo que tengo que hacer es ¿qué cuenta? en principio yo tengo P de 0 y quiero P de 1 P de 0 por claro lo multiplico por M ¿no? M por P de 0 ¿sí? bueno hacer M por P de 0 es hacer M por todo esto no lo voy a escribir completo pero si hago M por todo esto ahí puedo usar la distributiva si puedo hacer M por esto M por esto más M por esto y las constantes las puedo poner al principio siempre o sea que me termina quedando alfa por M por el 1 1 1 más beta por M por el menos 1 1 0 más gamma por M por el menos 1 0 1 ¿ahí estamos? ¿cuánto da M por el 1 1 1? sin hacer la cuenta ¿no sería 1? claro me da 1 por el 1 1 1 ¿por qué? porque 1 1 1 son demasiados 1 por ahí para decirlo el 1 1 1 es un autovector asociado al autovector 1 entonces multiplicar por M al autovector es lo mismo que multiplicarlo por 1 ¿sí? y los autovector asociados al menos 1 medio multiplicarlos es lo mismo que multiplicarlos por menos 1 medio o sea que yo acá puedo poner esto es lo mismo que alfa por voy a poner no hace falta obviamente pero voy a poner para remarcarlo 1 por el 1 1 1 ¿por qué? porque es el autovector asociado al 1 más beta por en vez de M por el autovector que es el autovector asociado al menos 1 medio puedo poner menos 1 medio por el menos 1 1 0 más dama por menos 1 medio de vuelta también es asociado al menos 1 medio por el menos 1 0 1 ¿está estamos? a 1 2 por eso ¿qué pasa si yo quiero P de 2? si yo quiero P de 2 tengo que agarrar a P de 1 y multiplicarlo de vuelta por M ¿sí? sí ¿qué pasa si multiplico de vuelta por M? bueno también distribuyo la M las constantes y termino multiplicando de vuelta a este por M de vuelta a este por M de vuelta a este por M cuando cada autovector lo multiplico de vuelta por M lo que hago es volver a multiplicar es lo mismo que volver a multiplicarlo por el autovalor correspondiente entonces acá me queda en 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado y menos 1 al cuadrado lo que estoy multiplicando de vuelta por 1 a este y por menos 1 medio a estos dos ¿eso se entiende? sí, sí, perfecto así que en general ¿qué pasa cuando hago P de T? me queda lo mismo pero con los otros valores elevados a la T porque básicamente cada vez que cada una de las T veces que lo multiplico acá T es entero ¿no? después ya vamos a entrar ya no nos va a llegar el momento de T continuo cada vez que multiplico cada una de las T veces que multiplico a cada autovector por M es lo mismo que multiplicarlo por el autovalor así que lo multiplico por el autovalor elevado a la T o sea que P de T es alfa por 1 a la T este a la T y este a la T ¿está estamos? recuerdo un minuto porque esto acá a veces también se pierden ahora no es tan importante pero después lo va a hacer en otros ejemplos ¿quién es alfabete y gamma? bueno porque digo porque podrían ser cero de repente y no importaba alfabete y gamma son nada los que hagan falta para escribir a P de cero a la instrucción inicial que yo tenga en este caso era 1, 0, 0 ¿sí? la distribución inicial ¿sí? alfabete y gamma son los que hagan falta para lograr escribir al 1, 0, 0 o la distribución inicial que yo tengo o sea ¿de qué depende el alfabete y gamma de cuál sea la distribución inicial? ¿sí? en este caso fíjense ahora tengo una manera fácil de ver no, parece que no hay una manera fácil bueno habría que ver hay que resolver el sistema ¿sí? tengo ganas de hacerlo pero eh alfa y beta tienen que ser signos distintos alfa y gamma también bueno que ahora alfa más gamma esto tiene que ser cero tiene que ser cero y alfa menos beta menos gamma tiene que ser cero si alza es menos beta si beta es menos alfa y gamma es menos alfa alfa tiene que ser cero no ah no vamos a tener que dar uno alfa tiene que ser un tercio creo que sería en este caso un tercio menos un tercio menos un tercio ahora si funciona un tercio menos un tercio más menos un tercio menos uno cero uno un tercio más un tercio más un tercio puede ser los signos da uno ok un tercio menos un tercio más cero da cero y un tercio menos cero menos un tercio da uno da cero o sea que está bien si en este caso alfa y beta y gamma son un tercio menos un tercio menos un tercio ¿por qué? porque esta es mi instrucción y esta es la combinación lineal que tengo para marcar con los autorectores que elegí para lograr el uno cero cero si mi distribución inicial fuera otra fuera un tercio un tercio un tercio tendría otros alfa y beta y gamma ¿se entiende? o sea el alfa y beta y gamma van a ser los que hagan falta para lograr la combinación lineal ¿está claro eso? porque después en este caso no es realmente importante pero para tenerlo presente p de t es esto escrito en función de los autorectores y entonces que cuando t tiende a base infinito ¿qué pasa? ¿qué pasa con este término? ¿se parece porque tiende a cero? tiende a cero como menos un medio la t tiende a cero tiende al cero 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 tiende al vector nulo pero básicamente como menos un medio la t tiende a cero todo esto tiende a cero cero o vector sería en este caso ¿sí? lo mismo le pasa obviamente a este término también tiende a cero porque menos un medio la t tiende a cero y el único que no tiende a cero es el uno que es el único autorectore en este caso con módulo uno y todos los que tienen módulo estrictamente menor a uno para la t cuando se vamos a infinito tienden a cero ¿sí? por eso es importante esto de analizar quiénes son los autorectores con módulo uno y quiénes no ¿sí? acá no puede haber autorectores con módulo mayor a uno porque una propiedad de las matrices estorcásticas es que todos los autorectores tienen módulo menor o igual a uno entonces básicamente ¿a qué tiende esto? a esto porque básicamente uno la t de hecho da uno esto yo voy a escribir uno la t para remarcarlo pero no podría ni escribirlo sí me queda alfa por el uno 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 ¿quién es alfa? y el que haga falta para que esto sea una distribución que de hecho es ya habíamos visto que alfa es un tercio o sea que está bien ¿sí? o sea que el límite da esto pero normalizado da un tercio un tercio un tercio que es lo que ya les había adelantado al principio ¿ok? fíjense que por qué pueden adelantar el resultado de una porque todos los autorectores que no son el uno tenían módulo estrictamente menor entonces ya sé que al hacer esta cuenta desaparecen cuando tomo límite y además porque era un autorectore simple entonces en esta cuenta aparece un solo término ¿sí? entonces el alfa tiene que ser el que sea necesario para que al multiplicarlo por uno 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 me dé una distribución o sea un tercio un tercio un tercio si yo tuviera dado el uno como autovalor doble o triple yo tendría varios términos ¿sí? y entonces el resultado final dependería de cuánto son el alfa el beta digamos los coeficientes las coordenadas por las que estoy multiplicando esos vectores y eso depende de quién de la distribución inicial que tenga ¿sí? por eso cuando el uno es autovalor múltiple y todos los demás tienen módulo estrictamente menor a uno no me acuerdo si es eso yo me caso dos o caso tres pero digamos es eso el uno autovalor doble triple lo que sea pero todos los demás con módulo menor a uno es decir es el único autovalor maximal seguro tengo distribución límite independientemente de la distribución inicial pero cuál es la distribución límite sí depende de la distribución inicial porque justamente si tengo si yo tengo varios que acá digan uno porque imagínense que fuera este el caso bueno ¿qué me va a dar la distribución límite? esto más esto ¿estamos de acuerdo? ¿y cuánto va a dar eso? y depende de cuánto sea nalga y cuánto sea beta ¿y de qué depende de cuánto sea nalga y cuánto sea beta? díganme ¿quién va a determinar cuánto es nalga y cuánto es beta? si una idea buenás ¿no está claro? ¿en pensero no sería? Sí, exacto, el que me determina cuánto es alfa, cuánto es riete, cuánto es río de cada uno de esos coeficientes es la distribución inicial ¿Cómo hago para la distribución inicial que tengo? Escribirla como combinación lineal de los fotovectores Entonces, en ese caso sí, con el 1 como otro valor doble Asegure la distribución límite, porque me da esto básicamente Pero cuánto es eso, va a depender de cuál es la distribución inicial que es la que me determina los coeficientes ¿Se entiende? ¿Eso? ¿Alguna duda con eso? Si tuviera otro otro valor con módulo 1 que no sea el 1 Por ejemplo, si tuviera el menos 1 con módulo 2 Oiga, toda esta cuenta no tiene sentido porque no son los otros valores Pero, digo, para que se entienda la idea Si tuviera esta situación ¿Va a haber distribución límite? No, porque siempre va alternando entre 1 y menos 1 Es verdad que el menos 1 la te va alternando Entonces me va a dar a veces A veces me va a dar más beta por esto Y a veces me va a dar menos beta por esto O sea que bien podría no haber distribución límite Pero, para variar en esta facultad, la respuesta es ¿Cuál es la respuesta típica? Sobre todo por los economistas La respuesta a todo Depende Depende Depende, exactamente La respuesta es depende ¿Y de qué depende? ¿Qué podría pasar acá? ¿De que T sea el par o el par? No, o sea que T sea par en par justamente hace que a veces te dé Más beta por esto y las veces te den menos beta por esto Y eso, bueno, le sumo a la vez el resto Entonces queda Va a ir alternando Va a ir un ciclo de periodos ¿Sí? Pero podría pasar una cosa ¿Qué podría pasar de beta? Que beta sea 0 y ahí disconverge Claro Si beta fuera 0 A ver, esto tiende a 0 porque tiende a 0 Esto da 0 Y entonces ese límite sería algo a por esto Que obviamente el alfa tiene que ser un tercil Porque le diga, por ejemplo, un tercil, un tercil, un tercil ¿Se entiende? Si beta fuera 0 En ese caso, sí, tengo distribución límite ¿Y de qué depende? Que beta sea 0 o no sea 0 Depende 0 Depende 0 de la distribución inicial, exacto O sea que para ciertas distribuciones iniciales Sí va a haber distribución límite Es decir, para aquellas que hagan que este término desaparezca Y para otras distribuciones iniciales No, no va a haber límite Porque esto va a ir oscilando siempre Alrededor de dos cosas Que básicamente va a ser Alfa por el 1, 1, 1 Más Y menos Beta por esto ¿Se entiende? O sea Puede haber distribución límite Para algunas distribuciones iniciales Y para otras no va a haber distribución límite Y va a ir oscilando a la distribución Asintótica, digamos ¿Se entiende eso? Esta es la explicación de por qué Influye que el 1 sea autovalor doble o simple Por qué influye que el 1 sea el único autovalor maximal O que haya otros autovalores maximales O bueno, y de repente que pase todo junto Obviamente hace que pase todo junto ¿Se entiende, Lea? Sí, se entendió Bueno Acá la respuesta sería entonces 1, 2, 1, 2, 1, 2 Cuéntenme con qué más hay dudas De todo esto De los ejercicios De lo teórico Después si quieren buscar Autovalores autovalor Quieren hacerlo más rápido Igual insisto Practiquen un poco también la cuenta Yo de hecho les digo Hacia rato Pero no lo hacía Prueben con el Wolfram Alpha Que si escriben la matriz Que tienen que escribir entre llaves O sea ponen Llave Llave Tipo los elementos Los separan con comas Cierran con llave Coma Y así Si lo hacen el Wolfram Alpha Y cierran después con la llave Cuando terminan escribir Lo ponen por filas En general les tira un montón de cosas Sobre la matriz Les tira la inversa Etcétera También les tira Autovalores autovectores En R Recuerden que tienen En el comando Aigen Eigen Si Aigen de una matriz Y les da Autovalores autovectores Muchas veces se los da Medio feo Digamos Si Entonces bueno Tienen que multiplicarlos por algo Para que les queden Más manejables Pero salen Si Creo que los normaliza Con norma 1 Me parece Bueno Cuéntenme Qué más Yo tengo más Una consulta Sobre la propiedad De transición Esto solamente Aplicaba Matrices Estocásticas ¿Qué cosa? La propiedad de transición Que era cuando tenías La probabilidad De que J Pase a I En N pasos Eso era igual Al elemento J I De la matriz M Elevado a la N Si Para que sea La matriz De probabilidad De transición Tiene que ser Una matriz Estocástica Si O sea Como tienes una matriz O sea Columnas Suben 1 Porque Va a ser Para Porque Se supone que vos Estás considerando Todos los posibles Estados Es decir Todo el rango Recuerden que acá En el fondo Siguen Nos lo venimos diciendo Lo que tenemos Es un proceso Estocástico XT Con T Perteneciente a T Donde T Son los naturales O los naturales Con el cero Si Y el rango El rango Del proceso La unión De los rangos De todas las X Es un espacio Que lo podemos poner Como 1, 2 Hasta N O cero O desde cero Hasta N No importa Y entonces Se representa La matriz De probabilidad De transición Por una matriz De N Por N Donde el elemento IJ De esa matriz De probabilidad De transición Lo que representa Es la probabilidad De que X De que Si Si en un momento XT Vale J XT Más 1 Valga I Y eso es lo que representa El elemento de mi J Y si es cierto Que si hago La matriz M Elevado a la Algo Y tomo el elemento IJ Me representa La probabilidad De que XT Más K Más el área De igual que LV Sea I Sabiendo que XT Es igual a J Es decir Es la probabilidad De transición Pero en K Periodos Y eso sí Para que tenga sentido Tiene que ser Una matriz estocástica Porque supone que En la matriz M Estamos considerando Todos los posibles Elementos del rango Del proceso Y entonces Necesito que las columnas O sea que Dado que estoy En un cierto J La probabilidad De ir a 1 La probabilidad De ir a 2 La probabilidad De ir a 3 La probabilidad De ir a n Tienen que sumar 1 Porque son todas Las posibilidades ¿Se entiende? Sí Nosotros acá Lo estamos haciendo Todo con Column Por columna ¿Por qué? Porque estamos pensando En los otros vectores Y a cualquier Y a las distribuciones Y a las distribuciones Del proceso En cada momento Como vectores columna Que multiplico a derecha Pongo la matriz Y los vectores De este lado ¿Sí? Si uno definirá Autovector Y autovalor Como un vector fila Que de este lado Cumple con esto ¿Sí? Tendríamos que Para hacer toda la teoría Tendríamos que A las distribuciones También versarlas Como vectores fila Y premultiplicar A la matriz M Por esas pilas ¿Sí? Puede ser que en matemática Lo hayan visto así Y no está Estandarizado Yo estoy acostumbrado A hacerlo de esta manera Y Pero por ejemplo En el libro Y eso es un Algo que van a tener que Tener Cuando vayan a leer Bibliografía Como Juan Garce De alguna manera En el libro De Núñez de Lásquez Lo tienen hecho Algo Está todo hecho Por filas Por eso está Todo multiplicado De este lado Por eso La matriz Estocástica La propiedad Que tiene Es que Las filas Suman uno Pero es todo igual Simplemente Están transponiendo Todo ¿Alguien en matemática Lo vio así? ¿Los autodectores Hizo como filas? Yo con Zaya Lo vi todo Por filas Matriz Estocástica Y cadenas de marco ¿Con quién? Con Zaya Ah, ok Y lo vieron por filas Sí No está estandarizado Incluso dentro de la facu O sea Hay otras cosas Que por ahí Más curioso Lo van a ver De las dos maneras Hay además De los por filas Este Y nada Son esas cosas Que les digo Que se las tienen que bancar Porque En la vida Se van a cruzar Así como esto De las diferentes formas De parametrizar Una distribución Una familia de distribuciones Y eso Y son cosas que pasan Y que ocurren Y que Mejor acostumbrarse Que ocurren Y acostumbrarse A leerlas de esa manera Que no Porque se las van a cruzar Todo el tiempo Así que Tengan en cuenta eso Por si no se lo entienden Algo Cuando vean la biografía En Núñez Velázquez Tengan en cuenta Que está todo hecho por filas Con vectores filas Y por lo tanto Las matices estocásticas Tienen filas Que suman uno Y El elemento IJ De la matriz Va a representar Esto Sí A través La fila me dice Dónde estoy Y la columna Me dice A dónde voy O sea Tengo que dar vuelta A todo Pero Hay que acostumbrarse Medio que no queda Otro ¿Estamos? Pero esto es cierto Sí ¿Qué más? Cuéntame ¿Alguna otra duda teórica? ¿Alguna otra duda con los ejercicios? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Yo tengo una duda con el 9 Profe A ver El 9 Ok Este es de los siniestros Sí En el C El instituto Que es el que habla De la probabilidad Que adentro de 5 años No tenga ningún accidente 3 años seguidos Este es muy importante Porque vi los videos De las clases anteriores Es re polémico ¿No viene el libro? Es re polémico Como está redactado Dice verdad Que dice 7 años no he tenido Ningún accidente ¿Cuál es la probabilidad De que al cabo de 5 años No tenga ningún accidente Con el 13 años consecutivos? O sea Vi como lo planteó usted En una de las clases De los patrineses anteriores Pero puede dejar Aparecer algo así En el final Lo pongo en un parcial Voy a hacer que esté Que la verdad Esa es la verdad Que te digo Está redactado así Porque lo saqué Literal De Núñez Relajes Y De un momento No lo pensé mucho Y cuando lo tuve que pensar Cuando me lo preguntaron No soy completamente cero Ahí me di cuenta Que es medio polémica La reacción Obvio que si Aparece algo así Lo voy a redactar De la manera que quede más claro Acá esto ¿Cuál es el tema? Dice ¿Cuál es la Si este año No hubo ningún accidente? O sea Si en En Que se yo Pongámosle Si Si estamos en Si XT Es Acá Acá en realidad ¿Cuál es el espacio? ¿Hubo accidente O no hubo accidente? Pero ponemos que cero No Y que hubo No es sí Hubo accidente ¿Sí? Entonces si este año No hubo ningún accidente ¿Cuál es la probabilidad? De que Al cabo de cinco años No tenga ningún accidente Durante tres años consecutivos Mi interpretación Mi interpretación de eso es Hoy no hay accidente ¿Sí? No Si no Más fácil Hoy no hay accidente ¿Sí? Y en los próximos cinco años Nunca pasa Por ejemplo Esto ¿Sí? O esto Hay tres años consecutivos Hay tres años consecutivos En los que hay un accidente Entonces hay que contar casos En los que sí pasa esto Y los casos en los que no pasa esto En total Tengo como Cada lugar Tiene dos posibilidades Y son Cinco lugares en total En total Dos a la quinta No sé Que serían Treinta y dos posibilidades Algunas tienen Tres años consecutivos Con accidentes Y otras no Esa es mi interpretación La reacción es medio polémica O sea que si me aparece Algo por el estilo Primero que no van a ser Tantos casos Y segundo que voy a Encargarme de que esté Mejor redactado Eso no se preocupe Ok, gracias Perfecto ¿Qué más? Ah, y después En el inciso De ese mismo punto Cuando dice largo plazo Estamos diciendo Que T tiende a infinito Exactamente Esa es la probabilidad De que sufran No accidentes A largo plazo En relación Con las posibles Situaciones iniciales Ahí lo que hay que tomar Es el límite De M a la T ¿Sí? Claro El límite de M a la T Que básicamente P por el límite De D a la T Que básicamente Sale fácil Por P a la menos uno Esa va a T Y pongamos que Diera, no sé Un medio Un medio Un tercio Dos tercios ¿Qué me dice? Me dice Que si empiezo En No teniendo Digamos Supongo que esto es No y esto es sí Y que esto es no Y esto es sí Que si empiezo No teniendo accidentes Este año no tengo un accidente A largo plazo Tengo un medio De probabilidad De nunca tener accidentes Y un medio De probabilidad De sí tener accidentes Y lo mismo Pero partiendo De que sí Tuve accidentes Esa sería la interpretación ¿Entienden? Sí, sí Gracias Si les interesa Haber alguna aplicación De esto Porque alguien Me ha preguntado La verdad que no es Por ahí no es tan común La aplicación Pero tiene aplicaciones Hay un paper Que está subido Entre toda la bibliografía Que pasé el link De Dropbox Que hay cosas De bibliografía También hay un paper Pero les digo Con su llave El nombre del archivo Marcó Microcréditos México Sí Punto pdf Y dice Matriz de problema De transición De microcréditos El caso de una Microfinanciera mexicana Lo que aparece ahí Es un estudio Donde básicamente Lo que se hace Este Se usa cadenas De marco Para estudiar La dinámica De los cambios En la clasificación De riesgo De un crédito Digamos Durante De un No sé si son No me acuerdo Si era para Personas O si era para países Pero clasificaciones De riesgo Es la probabilidad De que si hoy estoy Con tal calificación De riesgo Que mañana Me mantenga la misma O me pasa Otras calificaciones Está hecho O sea Si les interesa Con leer Solo una posible Aplicación De esto Esta Esta es el papel Está bueno Si Como varias categorías Y eso Bueno ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro tema? Esto Si extendió Lo de cadenas No homogéneas Que solamente El ejercicio Solo el ejercicio 4 Por ahí no es difícil Pero me interesa Remarcar algo de eso Que a veces Genera dudas Cuando la cadena No homogénea ¿Qué significa Que la cadena Sea no homogénea? Es un concepto Que después se va a repetir Que m varía con t Exactamente M varía con el tiempo ¿Sí? M varía con t A medida Para diferentes momentos de tiempo La matriz de probabilidades De transición Cambia Es decir M de t ¿Sí? El elemento y j Que representa La probabilidad De que x T más 1 Se igual a y Dado que x t Es igual a j ¿Sí? Pero estas probabilidades Van cambiando Para diferentes t Yo cuando puse m Y j Representa esto Lo representaba Para todo t ¿Sí? Ahora Para cada t Eso puede ser Una problema distinta Entonces tengo una matriz M de t Que es función de t ¿Sí? Lo importante Es tener en claro algo Cuando tengo Eso se me cae Todo esta Todo este esquema De autovalores Autovectores Todo eso se me cae Porque básicamente Yo tengo una matriz Distinta en cada momento De tiempo Estamos de acuerdo O sea Todo este desarrollo Que hicimos Describir a p de t Como combina A p de cero Como combinación lineal De autovectores De una base de autovectores De la matriz De probabilidades de transición Y escribir p de t Entonces con los autovectores A la t Todo eso se cae Porque Eso es lambda Y esos vectores Van cambiando Todo el tiempo ¿Sí? O sea que Ahí sí Medio que lo miguel Que es la cuenta bruta Y si quiero hacer Por ejemplo La distribución De p de tres Eso es M de dos Por la probabilidad De dos Y p de dos Es m de uno Por la probabilidad Por la distribución En uno Y p de uno Es m de cero Por la distribución En cero ¿Sí? O sea que no me cuida Ahí sí no me queda Si quiero hacer p de diez No me queda otra que hacer M de diez Por m No p de diez M de nueve Por m de ocho Así hasta m de uno Por m de cero Por p de cero ¿Se entiende? Ahí sí no queda Otra que la fuerza Porque todas estas herramientas De que venimos viendo Y se caen Por esto de que no hay Una única Madrid En realidad es la transición ¿Esto está claro? ¿Sí? ¿No? Más o menos No, se entiende ¿Se entiende? Bien Veo que estuvieron Estuvieron viendo las clases Desde el cuadril de este pasado Si les sirve Está buenísimo Podrío de los cuadril de este Bueno ¿Algo más de esto? ¿Alguna otra duda? No Bueno Si hay alguna otra duda Me dicen Si no mientras tanto Les voy diciendo Cómo seguimos El próximo tema Es procesos de Poisson ¿Sí? Entramos a hablar De procesos Estocásticos Procesos de Markov De hecho Con la propiedad de Markov Pero con el tiempo continuo Con lo cual Lo primero que habrá que hacer Es reformular La propiedad de Markov Que la habíamos definido Solo para procesos En tiempo discreto ¿Sí? Ahora vamos a tener Redefinir Que es un proceso de Markov En tiempo continuo Y a partir de ahí Vamos a estudiar Un tipo específico De procesos de Markov En tiempo continuo Que son los procesos de Poisson ¿Sí? Vamos a hablar primero De los procesos de Poisson Homogéneos Y después en otra clase Vamos a extender A los homogéneos Y a otros derivados De esos procesos de Poisson ¿Sí? Eso corresponde a la práctica Tres Son dos clases De ese tema La clase La primera clase Que es la clase Quince ¿Sí? La primera clase De procesos de Poisson La primera parte Vamos a ver Todas las generalidades Y eso La segunda parte Es la recontra teórica Véanla No les digo Las vean todo lo que traigo Véanla Pero véanla Tranquilos Y con paciencia Porque es medio pesada A nivel cuentas Y eso Pero va a introducir Una serie de conceptos Importantes Que nos van a ser re útiles Para cuando Extendamos a otros Procesos A otros procesos Con la propiedad de Marcó En tipo continuo Que son los procesos De nacimiento y muerte ¿Sí? Que son algo más general Los procesos de Poisson Son su caso particular ¿Por qué lo vemos primero? Primero por una cuestión De que son particularmente útiles Los procesos de Poisson Y a nivel histórico Son importantes Pero además Las ideas Que vayamos a dar Hablando con los procesos de Poisson Después Vamos a poder aplicar A lo que sigue ¿Sí? Desde mi punto de vista Y no es para desmoralizar a nadie Son los temas más Por ahí un poco más complicados Por esto Que tienen esta dificultad adicional De que Cuando uno está en tiempo continuo No existe el momento Inmediatamente posterior Como tenemos acá Pero a su vez Me parece súper interesante Y como que Agrega Digamos Un montón de herramientas nuevas Así que Véanlo con paciencia Por ahora Solo la parte de procesos O sea Si quieren avanzar más Avancen Pero digamos Para el lunes Lo que tendrían que ver Es la clase 15 Y la clase 16 Que son sobre Procesos de Poisson ¿Ok? Y corresponden A la ejercicio De la realidad 3 ¿Algo más de De cadenas de Markov? Que ahora serían Cadenas de Markov En tiempo discreto Yo tengo una duda más Teórica De vuelta Sobre el ejercicio 1 Porque Me hice muchos ejercicios todavía De que Me había dado mal Las autovalores Porque yo había hecho mal A una cuenta Me di cuenta ahora Pero el punto de Como me pedías Si existe Calcó el límite De T Cuando T Tiene infinito ¿No? Si no puede Si te da Si te dirá Que no es diagonalizable ¿Hay que poner que no existe O que directamente No se puede calcular? No, da siempre Diagonalizable La realidad es esa Siempre son diagonalizables Esta matriz Ahí no te va a dar Lo que te pasaría Si no es diagonalizable Es que no podés Escribir APDT Como una base Como combinación lineal De una base De autovectores Entonces No tendría que ser Pero siempre funciona Les cuento Como curiosidad Que existe Una generalización De la diagonalización Que se llama Forma Forma de Jordan O forma canónica De Jordan ¿Sí? Donde En vez de lograr P Por una matriz diagonal Por P a la menos uno Se logra P Por una matriz Que se llama matriz de Jordan Que es una matriz diagonal En la cual A lo sumo Aparecen Abajo O arriba Según como Según como lo definan Se puede definir de manera Justo la diagonal Que le sigue A la diagonal principal Pueden aparecer Algunos unos Y eso sí Si consideramos Dolores complejos Y todo Eso sí se puede lograr Para cualquier matriz Cualquier matriz Tiene una forma de Jordan Es decir En vez de lograr Una matriz Del tipo Uno Un medio O un medio 0, 0, 0, 0 A lo mejor Me parece un uno acá Sí Y después P por esa matriz Por esa Por la menos De esa matriz Les digo Porque alguna hora Que se interesa Ver el tema Es medio pesado El desarrollo Pero es posible Digamos En el Con el modelo de una matriz De una diagonal Lo que sí es posible Es esto Y en general Si bien Es más complicado Hacer esta matriz a la T Que hacer una matriz Diagonal a la T Tampoco es tan complicado Entonces también Esa es como Sería alguna extensión Pero de todas maneras En 12 clases Que salen Los casos Que vamos a ver nosotros Siempre los haremos Elisabeth Ok Sí, perfecto Bueno, algo más Bueno, tratense de terminar La guía Si te dudas con algo La próxima vez Me consultan Sí Y avancen Con un poazón Sí Son dos clases Y la guía tres Cualquier cosa Me van escribiendo Ok ¿Algo más? Bueno Sí, no hay nada más Dejamos acá Después subo la clase Y nos vemos el lunes Dale Gracias Alejandro Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día